Y en más noticias, el club de APROKEN del Colegio Americano entregó mochilas escolares a los pacientes que son atendidos en las unidades de quemados. Veamos cómo surgió esta iniciativa. En total, 50 mochilas con útiles escolares fueron entregadas a estos niños y niñas que llegaron a la unidad de quemados de APROKEN. Esta iniciativa es parte de una campaña educativa que promueven desde hace años estudiantes del Colegio Americano. El Colegio Americano ha estado con APROKEN ya por 25 años y en estos últimos dos años hemos estado apoyando la educación de los niños de APROKEN. Entonces, para nosotros fue muy importante poder llevar a cabo este proyecto. Hicimos 50 mochilas con muchísimos, muchísimos materiales escolares y queremos fomentar la educación en estos niños. Yo comencé en noveno grado y ya es mi último año y ya me graduo. Y pues yo comencé a ser un miembro, después fui un grupo de líder, después fui vicepresidenta y máximo ahora soy la organizadora de eventos. Y pues para mí ha sido un trabajo lindísimo que, ay, me rompo el corazón porque ya me voy y no voy a poder participar más. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve. Este donativo viene a apoyar a las madres y padres de familia de Escasos Recursos, quienes expresan que con el inicio escolar ahora podrán contar con más útiles. Para mí es una gran cosa que le regalen a los niños porque algunas madres no tienen como comprarla y por lo menos le donaron esa mochila, para mí está bien. ¿Ya está en casa? ¿Ya está en casa? Sí, está en preescolar. ¿Le sirve bastante? Ah, claro. Para mí le sirve al niño. Esta generación ha optado por un proyecto maravilloso que es fomentar la educación en los niños y que más con nuestros niños quemados y labio y paladar hendido que son atendidos acá en nuestro centro de quemado, gratuita e integralmente. Nosotros como Aprokei nos sentimos muy contentos porque los jóvenes pasan todo el año trabajando duro y al final este es el resultado. Una mochila con útiles escolares para un niño que quizás la mamá no tiene el dinero para comprarle un cuaderno, un lápiz de color. El Colegio Americano cada año entrega a los niños de Aprokei útiles escolares con el apoyo de patrocinadores. Francisco Fajardo Duarte, Notivos.